Hola y bienvenido a Quiz Bíblico. Hoy profundizaremos en el núcleo del Nuevo Testamento. Hemos recopilado cuidadosamente 25 de las preguntas más difíciles para poner a prueba su conocimiento bíblico en esta divertida prueba. Antes de comenzar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para ayudarnos a difundir la palabra de Dios. Una vez que hayas resuelto el cuestionario, deje un comentario a continuación con su puntuación y comparta su comprensión. ¿Estás listo para esta increíble exploración del Nuevo Testamento? ¡Empecemos! Pregunta 1. ¿A quién se refiere la frase? Y él es la propiciación por nuestros pecados. A. Dios. B. Jesús Cristo. C. El Espíritu Santo. D. Juan el Bautista. Tienes 10 segundos. Tienes 10 segundos. ¿Estás listo para esta increíble exploración del Nuevo Testamento? Tienes 11 segundos. Tienes 10 segundos. Respuesta. B. Jesús Cristo. Este pasaje de 1 Juan 2. Dos subraya el papel de Jesucristo como la expiación definitiva por nuestros pecados. Destaca su sacrificio que reconcilia a la humanidad con Dios. refleja la profundidad del amor divino y la importancia de la muerte sacrificial de cristo ofreciendo redención y salvación a todos los creyentes en todo el mundo pregunta 2 quienes hicieron acto de presencia en la transfiguración de jesús a moisés y elías b maría y marta c moisés y eliseo de moisés y ezequiel tienes 10 segundos respuesta a moisés y elías su presencia resalta la continuidad del plan de dios con jesús como cumplimiento de las tradiciones legales y proféticas del judaísmo este momento profundo que une el antiguo testamento con el nuevo se describe vívidamente en mateo 17 1 9 mostrando la naturaleza divina de jesús y su papel central en la historia de la salvación de dios pregunta 3 recuerdas el nombre del arcángel a uriel b gabriel c miguel d rafael tienes 10 segundos respuesta c miguel miguel es un poderoso ser celestial que lidera ejércitos de ángeles como protector contra el mal representa la máxima protección y autoridad de dios en judas 1 9 su enfrentamiento con el diablo subraya su importante papel y deberes en el cielo pregunta 4 quien dejó constancia del reinado del rey salomón en israel a jeremías b samuel c timoteo d natán tienes 10 segundos respuesta de natán los profetas natán y aías de silo son tradicionalmente reconocidos por documentar el reinado del rey salomón su papel como profetas durante este tiempo sugiere que contribuyeron a los relatos históricos de su gobierno en dos crónicas 9 29 se mencionan registros que probablemente incluyeron sus escritos pregunta 5 según uno corintios para quienes son las lenguas una señal a creyentes b incrédulos c los apóstoles d los profetas tienes 10 segundos respuesta b incrédulos esta enseñanza del apóstol pablo trata sobre el uso de los dones espirituales en la iglesia hablar en lenguas es una señal profética para los no creyentes mientras que la profecía edifica exhorta y consuela a los creyentes 1 corintios 14 22 su viaje para nunca perderse una prueba comienza con el botón de suscripción haga clic en él ahora y manténgase conectado con nosotros pregunta 6 quien pronunció estas palabras y el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores a. pablo b. pedro c. jesús d. david tienes 10 segundos respuesta c. jesús en juan 14 12 jesús habla a sus discípulos en la última cena les explica que quienes creen en él no sólo continuarán sus obras sino que harán mayores porque él va al padre esta promesa subraya el impacto continuo de su ministerio a través de las acciones y la fe de sus seguidores pregunta 7 ¿cómo se llama a sí mismo el autor de dos juan? a. el mayor b. el santo c. el obispo d. el apóstol t. jesús c. jesús Tienes 10 segundos a. el mayor El título, El anciano, en 2 Juan 1. Uno indica una posición de autoridad y respeto en la comunidad cristiana primitiva. Sugiere que el autor era un líder o supervisor, reflejando su estatus senior y sus responsabilidades en guiar y administrar los asuntos espirituales y administrativos de la comunidad. Pregunta 8. ¿Quién fue el compañero de Pablo en su misión a Antioquía? A. Tito. B. Silas. C. Timoteo. D. Bernabé. Tienes 10 segundos. Respuesta. D. Bernabé. Después de que la comunidad cristiana en Antioquía comenzó a crecer, la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé. Él fue a Tarso para encontrar a Pablo y lo llevó de regreso a Antioquía para enseñar a los nuevos creyentes. Su colaboración se describe en Hechos 11, 25-26. Pregunta 9. ¿Cuál fue la consecuencia para Zacarías por dudar del mensaje de Gabriel? A. Él cayó enfermo. B. Él estaba cegado. C. Se quedó mudo. D. Le cayó un rayo. Tienes 10 segundos. C. Se quedó mudo. Este castigo duró hasta que se cumplió la profecía con el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Este suceso muestra su incredulidad ante las palabras del ángel, quien anunció que su esposa Isabel, a pesar de su edad avanzada, daría a luz. Este evento se encuentra en Lucas 1, 20. Tienes 10 segundos. Respuesta. B. Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Pastor Principal. Este título destaca su liderazgo y cuidado hacia sus seguidores, comparándolo con un pastor que guía y protege a su rebaño. En 1 Pedro 5, 4, Pedro asegura a los ancianos que cuando aparezca el Pastor Principal, recibirán la corona de gloria que nunca se desvanecerá. Pregunta 11. ¿Qué le pidió Pablo a Tito que enseñara? A. Sana doctrina. B. La ley. C. Principios morales. D. Rituales y ceremonias. Tienes 10 segundos. Respuesta. A. Sana doctrina. Este consejo buscaba asegurar que la comunidad cristiana en Creta viviera de manera recta y ejemplar, reflejando su fe a través de sus acciones. Las enseñanzas específicas incluyen instruir a diferentes grupos de edad sobre cómo vivir vidas piadosas, como se detalla en Tito 2, 1-10. Pregunta 12. ¿En el libro de Colosenses, a quién menciona Pablo como su compañero de prisión? Tienes 10 segundos. Respuesta. D. Aristarco. Aristarco, un macedonio de Tesalónica, fue compañero de Pablo en su ministerio y compartió sus dificultades, incluso la prisión. Pablo menciona a Aristarco en Colosenses 4, 10, subrayando los profundos lazos y las luchas compartidas entre los primeros líderes cristianos. Pregunta 13. ¿A quién envió Pablo a los Colosenses? A. Silas. B. Timoteo. C. Tíquico. D. Bernabé. Tienes 10 segundos. Respuesta. C. Tíquico. Junto a Onésimo, Tíquico tenía la misión de entregar la carta a los Colosenses y actualizar sobre la situación de Pablo. Además, debía ayudar a resolver problemas en la iglesia. En Colosenses 4, 7-8, Pablo describe a Tíquico como un hermano amado, ministro fiel y siervo en el Señor. Pregunta 14. ¿De quién tomó ejemplo Santiago para demostrar el poder de las oraciones de un hombre justo? A. Daniel. B. Elías. C. Moisés. D. Abrán. Tienes 10 segundos. Respuesta. B. Elías. Elías oró con fervor y logró que no lloviera durante tres años y medio, y luego oró de nuevo para que lloviera, afectando a Israel profundamente. En Santiago 5, 17-18, se usa este ejemplo para mostrar que las oraciones de una persona justa son poderosas y efectivas. A. En un árbol. B. En un barco. C. Por el mar. D. En la caseta de impuestos. Tienes 10 segundos. Respuesta. D. En la caseta de impuestos. Este momento marca un punto crucial en la vida de Levi, pasando de recaudador de impuestos a apóstol de Jesús. En Lucas 5, 27-28, se detalla cómo Jesús incluye a los marginados en su ministerio. Tienes 10 segundos. Respuesta. C. Timoteo. Pablo elogia a Timoteo por su genuina preocupación por los demás, en contraste con las actitudes egoístas de otros. Destaca que Timoteo ha demostrado su valía al servir junto a él en la obra del Evangelio. Esta relación y compromiso se detallan en Filipenses 2, 19-22. Pregunta 17. ¿Quién era el gobernante de Judea cuando nació Cristo? A. Rey Herodes. B. Rey Agripa. C. Poncio Pilato. D. Augusto César. Tienes 10 segundos. Respuesta. A. Rey Herodes. Herodes, famoso por sus innovaciones arquitectónicas y habilidades políticas, también es recordado por su tiranía y crueldad en relatos bíblicos. Un ejemplo es la matanza de los inocentes, donde ordenó la muerte de todos los niños varones en Belén para intentar matar al niño Jesús. Mateo 2, 1-16. Pregunta 18. ¿Quién era el gobernador de Siria cuando nació Jesús? A. Pilato. B. Herodes. C. Festo. D. Quirinio. Tienes 10 segundos. Respuesta. D. Quirinio. Quirino era el gobernador de Siria cuando nació Jesús. Según el evangelio de Lucas 2, 1-2, durante su mandato se realizó un censo. Este censo obligó a José y María a viajar a Belén, donde nació Jesús. Pregunta 19. ¿Quién escribió el evangelio según San Lucas? A. John. B. Lucas. C. Marca. D. Mateo. Tienes 10 segundos. Respuesta. B. Lucas. Lucas, médico y compañero del apóstol Pablo, escribió el evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles. Estos textos narran la vida y enseñanzas de Jesús y la historia temprana de la iglesia cristiana. La narrativa de Lucas se destaca por su detalle histórico y su compasiva representación del ministerio de Jesús. Pregunta 20. ¿Cuál es el significado del apodo Boanerges que Jesús le dio a Santiago y Juan? A. Hijos de la fe. B. Hijos de la luz. C. Hijos de la paz. D. Hijos del trueno. Tienes 10 segundos. Respuesta. D. Hijos del trueno. Este apodo, mencionado en Marcos 3, 17, refleja sus personalidades ardientes y celosas. Probablemente se refiere a un incidente en Lucas 9, 54, donde Santiago y Juan querían hacer caer fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que había rechazado a Jesús. Pregunta 21. ¿A quién animó Pablo a Timoteo a soportar dificultades como él? Tienes 10 segundos. Respuesta. A. Soldado. En sus cartas, Pablo utiliza la metáfora de un soldado para ilustrar la dedicación y disciplina necesarias en el ministerio cristiano. Insta a Timoteo a mantenerse enfocado y firme ante las pruebas y distracciones. En 2 Timoteo 2, 3, Pablo destaca la importancia de la perseverancia y la lealtad al llamado de Dios. Pregunta 22. ¿Quién fue el discípulo conocido como el discípulo amado por Jesús? Tienes 10 segundos. Respuesta. C. John. En el Evangelio de Juan, Juan 13, 23, 19, 26, se menciona varias veces una designación que resalta la cercanía especial entre Juan y Jesús. Esta frase subraya la relación única que Juan tenía con Jesús durante su ministerio. Pregunta 23. ¿En qué ciudad Jesús resucitó a Lázaro? A. Jericó. B. Betania. C. Jerusalén. D. Cafarnaúm. Tienes 10 segundos. Respuesta B. Betania. Este evento milagroso que mostró el poder de Jesús sobre la vida y la muerte se narra en Juan 11, 1, 44. La resurrección de Lázaro impactó profundamente las creencias de muchos testigos y llevó a las autoridades a decidir arrestar a Jesús. Pregunta 24. ¿Quién fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata? A. Pedro. B. Jaime. C. Andrés. D. Judas Iscariote. Tienes 10 segundos. Respuesta D. Judas Iscariote. Este acto de traición, que llevó al arresto y crucifixión de Jesús, es uno de los momentos más notorios en los evangelios, especialmente en Mateo 26, 14, 16. La traición de Judas cumplió las profecías del Antiguo Testamento y preparó el escenario para los eventos de la pasión. Pregunta 25. ¿Quién fue el primer apóstol en reconocer a Jesús como el Mesías? Tienes 10 segundos. Respuesta A. Pedro. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era, Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración crucial se encuentra en Mateo 16. 16. Jesús bendijo a Pedro por su fe, afirmando que Dios le había revelado esta verdad. Genial, qué emocionante inmersión en el Nuevo Testamento. ¿Cómo te desempeñaste? Ya sea que haya respondido correctamente a todas las preguntas o haya aprendido nuevos detalles, recuerde que la Biblia es una fuente inagotable de conocimiento. Si este cuestionario te resulta interesante y útil, dale me gusta al vídeo y compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan desafiarte. Regístrese para recibir más pruebas y una comprensión más profunda de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este desafiante viaje del Nuevo Testamento. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!